A Muto todavía no lo vemos tocar un solo esférico en la parte ofensiva. El que está desesperado por entrar es Rolane. Era demasiada gente la que había en ese muro humano. Tocan hacia el centro de la cancha. Nico Lodeiro ha perdido el balón. Fue Corujo el hombre que perdió el esférico. Que mucho se abrió en el mercado de la posibilidad de ir al Real Madrid. Lodeiro ha perdido el balón. Queremos ganar más. No hay más. El Departamento de la cancha, pero al final de la cancha. Lodeiro ha perdido el balón. Lo está listo. El Departamento de la cancha. Los agujeros. El Departamento de la cancha. El Departamento de la cancha. Sireza defensa Sarantosu able to ward off the danger just for the time being It's down to Ryota Hayasaka Sireza defensa Sireza defensa Sireza defensa Sireza defensa Sireza defensa Sireza defensa